Ah, ah No Cristian Anticona dice hoy que fue con el bot X Luigi dice no digan esquides Gente entre, 190 todos uno Entre gente, 190 todos uno 190 todos uno Tengo examen de ingles guana como fame Jorge Villalba dice como que XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Jorge Villalba dice como que entre gente 190 todos son una humildad manda la humildad eso no más sabes decir no me arda mande la humildad chimanechina mande la humildad chimanechina pibara dice hola haugino pero de capibara o town wolf dices igual no luigi dice o en mi de ese bot está que cague o que mierda se bote mierda que la gente se quiere es caché 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 capibara dice habla guano que es lo que es capibara j1 dice guanaco vota me tuve a la mierda hoy me reventó cosa no cristian anticona dice que baje con el borde chato marco como lo que dice que tiene que tener 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 ir a rey junto dice fin o más que también porque viven a la mano en un colgo que entró un gol huevo entre un col huevo entre en gentes 52 contraseña 1 2 3 en gentes de tener un gol huevo a esta madre entre 52 contra 1 2 3 Didercito, muchas gracias Gente, me compré mi pulpín Mira No sé qué hacer esta huevada Todo malcriado Uy, ahí está Miguel Co Ahí está Miguel Co O sea, Miguel Co no me queda a su cuenta O sea, votado eso Sale a 52 Contra 1, 2, 3 O sea, lo que es un viejo O sea, renuevo Para que estés ausente Queda Lo que indice Quiste de Oye Oye No pa' ven el bodo Guanaco Oye Puta, me cagaron Padez Dice Soy panzón Me apesta el pozo Soy chibi Huelvo a pichi Soy padrastro Soy telén Quien soy? Sky Puta, no lo mate Penenón de estilo Soy su chero Dice Hola mi amor ¿Qué es lo que me reí? Rimo no dice que es Cole Cole hacker Timbalife Dice el funador dice no lo haga la mano me metió en la venta a mi suelta mi pica eres in taita y sepa que te sales y le di kiko muchas gracias brandy muchas gracias brandy muchas gracias brandy dice que no hay moderadores que pongan orden timbal y me dice te acuerdas del x de 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 2 mato leonidas el chido dicen no digan xd de 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 me obedece hola al barrio gente fútica de ti que me reyes vv dice maldito provinciano de miarda te voy a sacar la cámara y te lo voy a hacer conmigo ese punto dice de nuevo tú por aquí y hacer pánico dice pero bailas algo carcancha si me rey no, 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 no jota un waltz dice si hay moderadoras pero al haugino le gusta que hagan spen va libre y se botan en tu casa a 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 par a a a a algo carcacha. Sí, mi rey, normal, brandito. Anónimo dice para dormirlo. Lo que dice es de... ¡Muchas gracias, mi rey! Casi lo matas, chico. Carlos Xer dice play, dice paisano, puedes preparar pan. ¡No! ¡Me salí de voltín! ¡Sala, entra! Todos uno, sala 52, contraseña 1, 2, 3. Anónimo dice otro, Micaela Aérez. ¡Qué falta, mano! Timbali te dice XDDDDD ¡Judad me cagón! Yo también dice que CR dice te pareces al chullacha. Ay qué pasa mi me refuerzo López dice sala Puta, 52 contra 1, 2, 3 Luis Argos dice jajaja Está tocado, tocado Puta, me cagó esa granada Puta, buena, la maté, la maté, la maté Uff, lo mataron a los dos, cabrón No, 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 no Loquín dice X Imbécil 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 Imbécil